Si suena esa canción pienso en ti Aunque ya va más de un mes Desde que me prometí Nunca más volveré a buscar tus fotos Borrar cada rastro de nosotros Y casi lo logré Pero no aprendí Cómo empezar a olear nuestra canción favorita Tener que verte lejos y quererte cerquita Si tú no vas a volver Si tú no vas a volver Al menos no dañes mi canción favorita Prometo hacerte todo para nunca llamarte Siempre voy a extrañarte Aunque jamás te lo admitan Si tú no vas a volver Si tú no vas a volver Al menos no dañes mi canción favorita Yo puedo entender Que es tarde Y que esto no se repita Pero no poder Nunca volverla a escuchar Nunca volverla a bailar Es mi canción favorita Si te digo la verdad Sé que no me va a gustar Despertarme y que no estés conmigo Y sé que me pesará No poderte levantar Cuando sea un festivo y domingo Porque si yo pienso en ti Sé que tú piensas en mí Y que te matan las ganas de volverme a escribir Porque si yo pienso en ti Sé que tú piensas en mí Y tampoco has podido descubrir Cómo empezar a odiar nuestra canción favorita Tener que verte lejos y quererte cerquita Si tú no vas a volver Si tú no vas a volver Al menos no dañes mi canción favorita Yo puedo entender Que es tarde Y que esto no se Eh, 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 repita Pero no podré Nunca volverla a escuchar Nunca volverla a bailar Es mi canción favorita Es mi canción favorita Ah, 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 ah No, 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 no Gracias.